El profesor Heredia, el profesor académico o académica, señores y señores, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero comenzar escuchando la presencia del presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, José María Luis Povedano, que tenía previsto estar con nosotros, pero una circunstancia imprevista de última hora me impide acompañarnos. Él me pide que le salude y que le dé la enhorabuena por lo anticipado a los ponentes. Quiero empezar, si le hay una foto, no es que nos hayamos equivocado de posición, estamos en el 2023, en noviembre del 2020, hace todavía falta mucho, para este año, inauguramos otra exposición como esta, fruto de la colaboración entre instituciones, en la que en un momento estaba presente también la Sociedad Económica, estaba la Diputación Provincial, pero no contábamos con el Museo Andaluz de la Educación y el Instituto de Academia, sino con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con una magnífica asociación española, que es la Asociación Espectrológica Española, que hace una labor realmente escoñable en el campo de la biología en España. La exposición que inaugurábamos ese día, en plena pandemia, con las mascarillas y las conferencias, teniendo las que hacer online porque no podíamos estar, se llamaba a Fibio Españoles, los más amenazados de nuestra fauna. Algunos recortarán el proyecto, el catálogo que se hizo. Pues bien, quiero comenzar presentando a que entonces la Presidente de la Asociación sigue siendo miembro de ella, don Juan Antonio Gamiña, el doctor Juan Antonio Gamiña, académico nuestro, porque la Fundación BBVA hoy ha distinguido con el Premio Nacional a la Conservación y la Biodiversidad a la Asociación Espectrológica Española por la labor que hace en la conservación de la naturaleza. Es un honor para todos los que compartimos de alguna forma algo con ello y quería empezar con ese reconocimiento. Pero entramos en materia, hoy tenemos el lujo de dos magníficos ponentes que nos van a seguir hablando sobre temas relacionados con la luz y la misma escopía. En primer lugar, también, el docente en la primera necesidad de la presentación en absoluto a la profesora Adelaida de la calle Martín. Ella, como bien saben, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Constitucional de Madrid y obtuvo el título de doctora en la Universidad de la Laguna de Tenerife, también en Ciencias Biológicas. En 1989 obtuvo el nombramiento de entonces profesora constitucionalia, no eran titulares, y durante los años 82 y 83 trabajó en la Universidad de Hohm en Alemania y posteriormente fue nombrada profesora ya titular de Biología Celular en 1983 en el Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Marx. Obtuvo la cátedra de Biología Celular en nuestra universidad en la Universidad de 2019. Ha ostentado, como bien conoce, el número de respaldo académico. En la universidad ha sido subdirectora de los cursos abiertos, es vicerectora junta de investigación, vicedecana de la Facultad de Ciencias, vicerectora de investigación y en 2004 fue elegida la primera mujer rectora de la Universidad de Alemania. Hasta el 17 de junio de 2015 en el que asombró el servicio como consejera de educación de la Facultad de Andalucía, puesto en el que permaneció unos dos años. En el campo de la investigación, durante su primera etapa estudió la cicloarquitectura del sistema nervioso central de la Facultad de Andalucía, hasta que en 1928 hizo un cambio en su línea de investigación. Como verán ahora, su línea de investigación tiene que ver mucho con Santiago Ramón de Cajal, en el que nos va a hablar. Su trabajo se ha aceptado en el estudio del sistema nervioso, especialmente en la relación con los sectores de dopamina y los mecanismos de transmisión en los cambios basales, y ha sabido crear un grupo de trabajo y una escuela que permanece en la actividad sobre él. También ha investigado otros campos como la formación del telómero del receptor hidrocarbinérgico y ojoide y su implicación en la adición a la humana, con trascendencia social no solo en la ciencia laboral. Ella ha colaborado con instituciones de tanto ejercicio como el Instituto Cartel, el Instituto Cartelica y el Instituto Cajal, siempre en relación con el estudio de enfermedades de protección negativa. Algunas de las personas que hoy querían estar escuchándolas, tenemos hoy un congreso muy importante en el tema y por eso no han podido asistir. Su trabajo ha sido financiado por el Plan Nacional de Investigación de forma infinita cumplida desde 1984. Pero, como decía Marana Hoy, el periódico local, a los cadera y a las de la calle siempre ha sido un baluante en la educación, pero también una rompedora, añado, decidida pero amable del techo de cristal. En la educación, en la vida universitaria y en la investigación, sobre todo en el avance por la igualdad en que se reconozca a la mujer su valor sin discriminación de género. Ha recibido muchas condecoraciones, otro destacado, medalla de la Universidad de Málaga y también medalla de la Universidad de Sevilla por contribuir a que esta institución educativa se fuera reconocida como campo de excelencia internacional. Ha desempeñado muchos puestos de largo y de servicio a la vez, como consejera de Universia, presidenta de la Fundación General de la Universidad de Málaga, presidenta de la Fundación Observatorio Universidad de Empresas, consejera, como he dicho antes, y también consejera del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Ha sido presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía, cuya corporación antes fue vocal en representación del Consejo Andaluz de Universidades y entre 2008 y 2011, presidenta de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía. En 2011 fue también nombrada la primera mujer en ello, presidenta de la Conferencia de Sectores de todas las universidades españolas. Mediadamente, para la Academia Mariana de Ciencias, es un gran orgullo tenerla en su nómina desde hace tantos años. Y una gran satisfacción y una gran alegría su entrega actual a la misma, una vez liberada de tantísimas obligaciones como ha venido asumiendo en las últimas décadas. Ella es una reconocida científica y gestora, pero sobre todo una persona coherente, firme, luchadora, entregada, generosa y honesta. Y a la vez, como solo es genio de verdad, una persona sencilla, amable y humilde. Su autoridad viene en el ser y no por las formas, cargos o atributos que ha ido ocupando hasta el mismo punto. Ella ha sabido crear, por otro lado, una multífera escuela y también un estilo o carácter en la vida universitaria. Tenemos hoy la gran suerte de que nos va a hablar de Cajal y el Microfobo, un evento de bujo en el marco de estas exposiciones que creemos que son también una maravilla. Gracias a Adelaida por tantas cosas, y hoy particularmente porque tengo tanto cariño esta maravillosa conferencia que seguro nos va a conseguir. Ella es la palabra. Bueno, primero, perdona, cura la balanza ni estoy en la armada. Porque, hombre, suena mucho, pero bueno, es normal. O sea, son cosas muchas que van implícitas unas con otra y otra y otra y otra y otra sin cadena. O sea, que, pero de verdad, o sea, es que me quedo demasiado, y que me pongo muy nerviosa cuando, 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 tantas, tantas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Presidente, académicos, académicas y, sobre todo, amigos y amigas. Bueno, la verdad es que yo también hablaba porque la conferencia es muy lugar, es contar un poquito las cosas que han hecho otros, sobre todo las que han hecho quejar y, por otro lado, contar algo de la escuela neurobiológica que creó Fernando Marín, y no yo, en Macri Macri. Bien, pues empezando con el título, como verán, es un título que es muy simple, pero es muy simple porque es la razón muy sencilla, porque hablar del microscopio y no hablar de Caján es igual que hablar de Caján y no hablar del microscopio. Son aspectos totalmente consustanciales y que van unidos en ese. No voy a hablarles demasiado de la historia y de las modificaciones que yo sufriendo el microscopio porque mi compañero, Antonio, será el que cuente con más detalle algunos de estos aspectos. Simplemente voy a contarles que desde que empezaron los estudios de los animales, de los seres vivos, tanto vegetales como animales, pues durante diez siglos lo único que se supo fue el conocimiento macroscópico, tanto externo como interno, de los animales y de la planta. Y que para avanzar en ese conocimiento del mundo animal y del mundo vegetal hubo necesariamente que idear instrumentos que generasen posibilidades para poder ver esas otras partes, las pequeñas que constituían esas unidades macroscópicas. Bien, pues ahí nos encontramos con que los primeros autores de un microscopio fueron los hermanos James, unos holandeses, que en realidad lo que ellos hicieron es un aparato que tenía dos lentes, una bicóncava y otra bicóncava y bicóncava y bicóncava y bicóncava. Con lo cual, lo único que resolvían era un aumento directo, prácticamente era una lupa, pero a esa primera lupa fue la que se le dio el nombre del microscopio. Seguidamente, pues tendría que hablar de otras muchas modificaciones, pero yo me voy a ir directamente a pasar de un siglo a otro con un intermedio muy grande que creo que ya ha sido contado y será contado probablemente. Voy a hablar de FU. ¿Por qué hablo de FU? Pues porque FU fue el que realmente utilizó por primera vez el término de célula. Es cierto que la célula, que veo cromato argéntico, que este cromato argéntico lo que hace dentro del citoplasma de la célula es impregnar todo el citoplasma de la célula, con lo cual se puede visualizar en negro, por eso se llama la reacción negra o negra, que era la que permitía ver el contorno de la mayor parte de las células negras. Y además tenía una ventaja, un método, aunque parezca que podría ser un inconveniente, la ventaja era que tenían células escladas, no eran todas las células que constituían una misma estructura. Y ahí empieza, digamos, la parte importante de lo que yo voy a hablar en esta charla. Es que es precisamente los descubrimientos que va a realizar nuestro mayor investigador de todos los tiempos, que es Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal hace la carrera de medicina en Zaragoza y posteriormente, cuando termina la carrera, ejerce como médico, entre otras cosas, nutraman, porque el ejército le manda a realizar ahí su función de médico, posteriormente por un sistema de enfermedad, vuelve a España y trabaja en la consulta de su padre. Pero Cajal siempre fue un inquieto, precisamente sin piedra, que lo que se le ocurrió fue empezar a buscar soluciones a determinadas preguntas que se hacía dentro de su mundo científico, su parte que él había considerado importante. Es verdad que Cajal, en esta primera época, pues es un auténtico autodidacto. No tiene maestro, como hemos tenido la mayor parte de los que nos hemos dedicado a la investigación, siempre hablamos de nuestro maestro, que fue el que nos ha enseñado a plantearnos una investigación desde la pregunta hasta la solución, ha ido llevándonos hasta que hemos aprendido a hacerlo ya de forma más soltaria. Bien, pues Cajal fue autodidacta y dentro de esos espacios estudió muchos tejidos y sobre todo entró dentro del mundo microbiológico. Y en este primer periodo, que va de 1877, desde 1852, a 1887, en este periodo, digamos, que se dedica a curiosear en todo lo que caía en sus manos. Luego, existe ya un segundo periodo, que se dedica a explicarle más tarde, porque aparece el segundo periodo, que comprende precisamente desde 1887 a 1903, que se caracteriza por una intensa actividad investigadora aplicando en este momento el método. Es decir, que los mayores hallazgos de Cajal, a lo largo de su trayectoria investigadora, comenzaron precisamente a través de la aplicación del método que había descrito Camino José Rodríguez. Bien, para describir precisamente la arquitectura celular y con ello los circuitos neuronales y prácticamente todo el sistema de uso, porque Cajal cogeó desde la corteza hasta el tronco cerebral y la perifería también estudió. No dejó nada por tocar en toda su larga vida, o al menos su larga vida científica. Bien, el primer hecho importante lo va a realizar en los tres primeros años de su trabajo, dentro de este periodo, porque es precisamente cuando va a establecer la doctrina neuronal. ¿Y qué es lo que dice la doctrina neuronal? Pues la doctrina neuronal es la que dice que las neuronas son como el resto de los células, comunidades, y que no son, no es, no es un poquito y es un tejido, una red de células que van conectadas entre sí, sin espacios entre ellos. Este es el neuronal hallazgos. De hecho, y ya lo veremos al final con la diapositiva, de lo que con la misma técnica y el mismo tejido, el dibujo que hace Golgi, que es el que idea el método, y el que presenta Cajal para uno mantener la teoría ventricular y otro mantener la teoría ventricular. Pero bueno, eso digamos que es uno de los hechos más importantes de Cajal. En este periodo, en este periodo, trabaja tanto y hace tantas publicaciones que al final lo que resume es un conjunto de publicaciones que las incluye en este libro que es Histología, el sistema nervioso del hombre y de lo vertebral. Les he puesto que tengo yo en mi casa en francés, porque fue una cosa que me compré hace ya la fotografía muchísimos años y no encontré la española, me encontré en la librería, porque es así que es francés, por eso la tengo a francés. Bien, también es cierto que yo soy de educación francesa y lo podía traducir fácilmente para estudiar. Bien, pues esta obra clásica yo creo que es importantísima porque resume prácticamente por todo el estudio del sistema nervioso de todos los vertebrados. Opción, desde anfibios, pieles, peces, no tengo nada, a todo estudio. Yo no sé cómo se pueden hacer tantas cosas y tan bien hechas. El tercer periodo de la obra de Cajal va de 1903 a 1934. Bueno, en esta etapa también sigue siendo muy activo, toca otros temas, ya entra más profundamente en el estudio, por ejemplo, de la degeneración y la generación del sistema nervioso, utilizando ya métodos que él mismo describe, porque no solamente utilizó el boli, sino que con el nitrato de plata hizo lo de tener maravilla para poder visualizar con mayor claridad no solamente las neuronas, sino las células liables y poder hacer unas descripciones permemorizadas de cada uno de estos aspectos. Bien, voy a contarles cómo inicia Cajal los estudios con el boli. No es que Cajal en su época, si el método Golgi se publica en el 873 y él empieza a hacer sus estudios mucho más tarde, en el 87, hay una diferencia. Sí, lo conocía, pero no lo había usado. Pero tuvo la suerte de encontrarse con un neurólogo muy aficionado a la histología, que es Luis Simarro, que trabajaba en su laboratorio y Simarro le animó a utilizarse el método. Cuando vio los resultados del método se quedó francamente maravillado. Maravillado. Pudo entender lo que podía haber de sí aquella metodología que no había caído en sus manos y, a pesar de eso, él había intentado aportar conocimientos a los científicos. Es cierto que la primera comunicación científica, con la utilización ya del método Golgi, fíjense ustedes, que también aquí quiero resaltar, que entre las muchas cualidades de un genio, existía la facilidad para el dibujo. Por ejemplo, si a mí me dicen de dibujar, pues miren, ya me doy cuenta que no soy un género, porque me gusta mucho la pintura, pero soy incapaz de dibujar si no es con una cámara clara, pasándose muy directamente el cadastro neurólogo. Nosotros, de verdad, que utilizábamos la fotografía y obteníamos unos resultados también aceptables, pero no de la calidad de la cámara. Bien, pues ahí pueden ver también, estas son neuronas del cerebro, y pueden ver la, 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 la... Uy, perdón, estoy un poco... Yo hace tiempo que no utilizaba este... Me he pasado tres cuelos, ¿no? Bien, pueden ver la imagen de la neurona y luego el dibujo de la misma neurona, cómo iba moviendo el micrométrico paso a paso hasta que podía, con el, con el, con el, con el alzado, ser capaz de hacer eso. Y curiosamente, no solamente hace estas tradiciones de las neuronas, en las que puede ver, y va a utilizar para comprobar su teoría de, 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 de que las células, las neuronas, están próximas unas a las otras, pero entre ambas y siempre existe hendidura. Hendidura donde establece contactos importantes como son las ignácticas, ¿no? Pero siempre con una hendidura sináctrica que separa ambos, ambos elementos del humano. Bien, pero curiosamente, en esta imagen, también la puedo utilizar para señalar un elemento importantísimo que describió Cajal y filosofía, puso el nombre, que son las dendritas de las neuronas, las dendritas de las prolongaciones nerviosas, esas expansiones citoplasmáticas, que en aquel momento ni se las dio importancia y casi se las olvidó. Pero que a cabo de los años, cuando aparece la microscopía electrónica, se da cuenta, los científicos, del valor que tienen las dendritas, sobre todo cuando hablamos de plasticidad nerviosa, etc. Es uno de los elementos que va con más características. Bueno, como recordarán, bueno, otro hecho en el que ya Cajal empieza a tener un reconocimiento a nivel mundial, lo consigue cuando va a un congreso de la Sociedad Anatónica de Berlín. Llega Berlín, con su microscopio, con sus preparados, como vemos ahora, con los diapos, con los que nos lleva, con sus microscopios, sus preparados, y además, como no reconocía casi nadie, pues lo que este pasaba, pero tampoco se detenía a nadie. Al que llegó, que el que, y vio lo que vio, minó, por el microscopio, y dijo, esto es increíble, vamos, se descubrió completamente, y con él, un montón de científicos, y una de las imágenes que la presentó, en aquel congreso, fue precisamente esta imagen del cerebelo, donde, como puede, uy, Dios mío, que se me va. Ustedes no me van a caso cuando me vaya, porque esto es cuestión de que me entusiasmo, y cuando uno se entusiasma, pues ya sé, se olvida de hacer las cosas adecuadamente. Bueno, aquí tenemos como ver los distintos, no solamente el dibujo de la célula de Burkidge, sino que estamos viendo los testos, estamos viendo las interneuronas, estamos viendo las células de Burkidge, estamos viendo los gránios del cerebelo. El conjunto de elementos que aparecen en la corteza cerebelosa, y que constituye la base de funcionamiento del propio cerebelo. Bien, como ven, ahí es cuando empieza ya Cajal a tener ese reconocimiento en el mundo científico. Y culmina su reconocimiento en el año 1906, y ahí yo creo que olía Cajal, se veía Cajal. Algo me llamaba a mí que me iba a dedicar a esa historia, porque entonces no tenía demasiado conocimiento sobre cuál iba a ser mi destino, pero ir a estudiar de allí, o sea, algo me acuerdo. Pero es cierto que el instituto ahora ya tiene un cuerpo de estructura en Doctoral, que también en la zona de Vargas Arranca, en la que trabajan numerosos científicos. Pero lo más importante de este instituto es que ha sido capaz de producir científicos que han ido diseminándose por toda la parte. Y uno de ellos fue Fernando May, Girón, mi jefe, mi maestra. Ahora que esto ven, se emociona un poco cuando vea su... Fernando fue un investigador alemán, a ver, se formó en Alemania, Granadino, se forma en Alemania, está en Alemania, pues yo no sé por dos años, pues tuvo muchos años en Alemania, y cuando vuelve, vuelve a la profesión. Es profesor de investigación en el consejo, y estando allí con Carlalto, que también, digamos que, si fuésemos a hablar de generaciones, pues, por ejemplo, Carlalto era como el nieto de Cajal, o sea, científicamente, ¿no? No, 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 digamos, era como el nieto. Y entonces, Fernando, pues, sería el nieto, ¿no? Y nosotros ya no sé lo que somos, pero bueno, porque ya va cambiando. Pero Cajal, este Fernando, de Cajal saca la mercaduría de la Facultad Equeológica, de Citología y Histología, entonces, que es la Biología Celular de Abre, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo lo conozco, el profesor mío, me pongo en contacto con él, y me dice, pero yo me voy a ir a... Yo quería trabajar con él, porque sabía que era que trabajaba en tejidos nerviosos, y dice, pero si yo me voy a... Acabo de sacar la cátedra de Canarias, y me voy a Canarias, pero bueno, seguimos en contacto. Efectivamente, ese fue en el curso 71-72, y en el 72-73 me fui yo, decididamente dejé Madrid con mucha alegría, y me marché a la laguna a seguir a mi maestro, y ahí hice la mesa. Y aquí lo que me presento, lo que quiero enseñar es un grupo de los que... Trabajamos con él, pero ¿qué digo? La Tesis Noé. Bueno, pues, de ese grupo, se formó también una extensión del conocimiento a determinadas universidades, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad de Valencia, a la Universidad de Gran Canaria, y desde luego ya la Universidad de Málaga, que es Fernando el que viene a Málaga. Viene a Málaga, y en el curso 72-73, o 73-74, y entonces, hace un grupo de investigación con los profesores, que eran recién terminadas las carreras, y que habían empezado sus tesis doctorales. Y empieza a dirigir tesis doctorales fundamentadas en el principio en el que habíamos trabajado en Canarias, que en Canarias trabajamos en el sistema nervioso de rectiles, fundamentalmente la roteza celentifática en una zona que se llama la superposición de dorso medial, que es el esbozo del neocortes, digamos, del cerebro de los maníferos. Entonces, fue una zona muy interesante, y cuando vino aquí a Málaga, pues siguió con esta línea de investigación, pasando luego, pues, actividades de circuitos intracomplicables, de cabaérgicos, inhibidores, a sistemas de proyección, a regeneración de sistema nervioso, aspectos de relaciones entre los vasos sanguíneos y los ostracitos, en fin, tocó muchos temas en los que fuimos incluyéndonos progresivamente en distintos grupos de enigros del departamento. Aquí tiene, pues, digamos, el gran grupo que tenía Fernando, todavía, digamos, que en ese momento estábamos todos incluidos dentro del grupo que había generado Fernando. Posteriormente, yo creo, Antonio, que tú estás viendo muchísimas caras conocidas, otros que has visto profesores de ahora, porque ahí está todo, el PP de CERRA, o, por ejemplo, voy a señalar a alguien muy importante, que es precisamente una discípula ya mía, que es Antonia, que está en el Congreso de Alzheimer, siendo una de las participantes de ponencias importantes, o esto que tiene un desarrollo, un trabajo muy bonito que ya lleva haciéndolo desde hace muchos años, o sea, que es la discípula mía, pero de tesis, y ya después tuvo capacidad para desarrollar su propia investigación. Pues bien, llegado el momento, en la hora que nos separamos en varias líneas de investigación, y efectivamente, como contaba mi querido presidente, yo me dediqué a los sistemas de la familia en el ritmo, sobre todo, a los receptores primero, de la familia de uno y de la familia de dos, pero, posteriormente, ya que nos quedamos en la familia de dos, la primera parte de nuestro trabajo consistió fundamentalmente generar las herramientas necesarias para poder visualizar las neuronas que expresaban un tipo de receptor de una familia de la D4 o de la familia de cuatro o de cinco, ¿no? Y de esa manera sistematicamos sobre todo la parte del estriado cuáles iban ligadas más al tema de enfermedades degenerativas como el Parkinson o más hacia la esquizofrenia, ¿no? Pero, finalmente, nos dedicamos a ver la la coexistencia de de receptores dopaminéticos del tipo esto es un un poco garabatoso pero de un tipo determinado de D4 con los muy obviados con los receptores de morfina y, precisamente, hoy día mi discípula mi última discípula en esto que es ahorita la gente que nos dará una conferencia este año espero porque hace un trabajo muy importante muy importante con los receptores de los D4 y los receptores de la morfina lo que está haciendo es ver por qué la adaptación y la que existe al uso de la morfina en los tratamientos en los tratamientos de enfermedades para para quitar el dolor para motivar el dolor hay ocasiones en los que estos eventos se adaptan y por lo tanto no hay efectos y eso además crea adicción y lo que ha visto es que cuando se estimula el receptor D4 y los muy obviados los receptores de la morfina hay una estimulación no ocurre esta adaptación y ni siquiera no se crea adicción tampoco y por lo tanto terapéuticamente es muy importante el uso de la morfina para la vida bueno pero espero que no les haya aburrido demasiado que aprenden y habrán aprendido de una etapa como mucho porque casi todos conocen la figura de Cajal la obra de Cajal y todo lo demás pero sí quiero quedar constancia de que Cajal no solamente sus aportaciones científicas han sido muy importantes importantísimas súper importantes sino que ha sido capaz de estimular la creación de neurocientíficos en España y en el mundo entero y escuelas muy importantes que están hoy día en el top del conocimiento de la neurobiología y eso es lo que creo que debemos de estar orgullosos y satisfechos muchas gracias gracias aplausos 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 y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.